Para bailar carnavales, es con producciones SC Y la voz auténtica, su carnavalera increíble Susana, Susana, Susana corazón de Apurímac Con estilo, con calidad Cuitas y cuitas, baila que baila, goza que goza ¡Vamos Susana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ata salta, exparolera increíble Todos podemos alguna pasión ¡Vamos! Por eso, yo sé unos carnavales Por eso, yo sé, tu eres buena verdad ¡Vamos! ¡Vamos! Descarriendo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!